En silencio, en la soledad Quiero encontrar mi norte Hacia el cielo, hacia mi hogar Quiero regresar a donde tú y yo Somos uno, no hay separación Toma mis sueños, mis pensamientos Vuelve a alinear mi corazón A tus deseos, tus pensamientos Vuelve a avivar mi corazón Con tu amor En lo oscuro vienes a alumbrar Si el camino se hace largo El espacio vienes a llenar Me acercas y me recuerdas Tú y yo somos uno No hay separación Toma mis sueños, mis pensamientos Vuelve a alinear mi corazón A tus deseos, tus pensamientos Vuelve a alinear mi corazón Toma mis sueños, mis pensamientos Vuelve a alinear mi corazón Vuelve a alinear mi corazón Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor La distancia entre tú y yo Está entre mis rodillas Está entre mis rodillas y el suelo Solo cuarenta centímetros Solo cuarenta centímetros Solo cuarenta centímetros Para tocar la esfera del cielo Para tocar la esfera del cielo Toma mis sueños, mis pensamientos Vuelve a alinear mi corazón A tus deseos, tus pensamientos Vuelve a alinear mi corazón Toma mis sueños, mis pensamientos Vuelve a alinear mi corazón A tus deseos, tus pensamientos Vuelve a alinear mi corazón Vuelve a alinear mi corazón Vuelve a alinear mi corazón Con tu amor 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 Solo cuarenta centímetros Para tocar la esfera del cielo No 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 No